hola mi gente cómo están pues mi gente estaré haciendo unas remodelaciones en la casa de algunas cosas quiero hacer cortinas nuevas quiero remodelar los muebles tapizarlo ponerle otra tela quiero comprar algunos adornos para la casa y lo importante es que lo quiero compartir con ustedes mi gente porque déjenme decirle pues sucede mi gente que yo llevo esa tradición así es de una tradición del barrio oye mi celular ahora yo llevo una tradición de mi barrio donde me crié como que uno si compro unos muebles nuevo o una cortina no sé algo bonito nuevo en la casa pues uno busca así a la vecina cercana amiga de uno y cosas y le dice venga vecina venga a ver los muebles que compré mire qué bonito que no sé qué y compartir y eso es algo emocionante como que uno comparte la alegría después luego la vecina compra algo y nos llama y no los muestra también que bonito y no compartía y era como tan emocionante como que uno se alegraba y hasta se motivaba a poner cosas bonitas en la casa para compartir esas cosas bueno entonces mi gente yo no tengo esa suerte aquí un secreto entre dos no tuve esa suerte no tengo así de con los vecinos super guau para compartir hay vecina venga a ver esto vea qué chulo no tengo esa suerte pero si mi gente los tengo ustedes que me están viendo ahora y nada yo feliz de compartir y aquí no va a haber tutoriales ni nada de eso para que no se vayan a confundir es simplemente compartir y lo primero que quiero cambiar aquí en mi hogar en mi casa desde ahora le digo que no es una persona sencilla mi casa es pequeña por eso yo no me animo a hacer de que esos tour por la casa no mi casa es pequeña yo soy sencilla tengo tres niños y nada no tengo así de que tantas cosas está horrible este sofá está todo deteriorado hubiera comprado uno nuevo pero uno nuevo para que luego los niños lo pongan feo otra vez no estoy como en eso así que yo prefiero remodelar ese a que me aguante que los niños míos estén más grande y luego comprar otro todavía no tengo idea de la tela que voy a utilizar para tapizar este mueble simplemente hablé con la señora que me lo va a remodelar y todo pero todavía no tengo idea y también quiero hacer nuevas cortinas estas cortinas horribles que tengo que no sé desde cuándo las tengo yo que solía hacer la cortina cada dos meses cada seis meses porque yo misma la hago yo misma la sé coser es facilísimo para mí y me sale barato pero yo me castigue sin cortinas hasta que no remodelar a los muebles porque si me ponía esa cortina bonita los muebles feos o no tiene gracia así que eso hice yo sé que desde que ya esos muebles se vayan de aquí me lo tapicen me voy a las tiendas a ver qué color voy a hacer las cortinas porque no tengo ideas y otra cosa que estaré haciendo es que quiero enmarcar este cuadro lo quiero enmarcar porque rodado por ahí me cansado como de pero creo que vale la pena guardarlo enmarcarlo porque no siempre hay arte mi gente no siempre se los quiero mostrar ahora para que vean después de enmarcado como me quedo sin nada ver cómo queda el antes y el después de este cuadro y y llegar de las tiendas y esta es la tela que me ha decidido comprar pero tú me da risa ay ya negro no voy a hablar tu madre concentra porque el payaso con ruido le dije todo eso va bien todo eso va bien va bien todo eso ya entonces es la tela que he escogido me gusta esta porque tiene como unos cuadros transparentes para que se vea así como si fuera un ventanal o sea crea la ilusión y los de adorno que es como si fuera color dorado y este lo compré como por verde pero ahora lo veo que es como azul parece que entre tanta tela que yo vi en las tiendas pensé que sea un color como verdoso y aquí viendo que tal se ve ahora vamos a hacerla cualquiera que lo ve cree que no rompe ni un plato pero déjenme enseñarle lo que ese niño me hizo miren con ese centímetro que yo supuestamente iba a medir para cortar la cortina y miren me lo pico en 50 mil pedazos ahora no sé yo qué hacer ahora tengo que salir a la ciudad a comprar uno porque por aquí no venden estoy inventando hay un diseñito que todavía no tengo idea pero creo que estoy dando con él estoy ahí medio inventando jajaja yo espero que salga bien mi gente esto va a ser un lío mi gente aquí al día siguiente y nada aquí estoy cogiendo lucha con la bendita cortina todavía eh cogiendo lucha ahora resulta que tuvo un pequeño desliz y la corte más de un lado ahora tengo yo que reparar ese desastre miren cómo va quedando vean 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 ustedes creen que va a salir algo de ahí ya hasta yo estoy dudando de eso estoy casi mente a renunciar a renunciar de este trabajo por eso yo casi no hago cortinas elaboradas porque que se coge mucha lucha para mí muy fácil hacer un lazo y lo pongo pero esta cortinita mira me ha dado a mi agua de beber de verdad que sí se va y déjame mostrarle este espejo de adorno que compré me gustó muchísimo y me costó 350 pesos cada uno y a mí siempre me han gustado esas flores de colores fantasía si son azul o verde esos colores y fantasía colores raros y en esta ocasión compré esta y me gustó muchísimo porque esos colores fantasía me encantan también compré este adorno es algo así muy sencillo pero es en hielo lo compré así porque es que mi niño me acaba con todo ya no sé ni qué adorno poner que sea duradero tengo que contarles que ya hace casi dos semanas que los muebles salieron de aquí hasta pisarse y nada que llegan los muebles llega visita y uno no sabe dónde sentarlos y bueno déjeme mostrarle esta cortina todavía sigo en el tema de la cortina de la cortina del frente entonces para hacer esta cortina yo simplemente le hice este diseño miren lo que me sucedió esto se me acabó y como se me acabó yo lo que va a ser un lazo un lazo que bajará hasta abajo pero se me acabó y fui a la tienda a comprar y ya se había acabado entonces tuve que inventarme ese diseño puse esto aquí este cuadrito como un poco duro con pelón y le puse encima esos detalles y aquí hay sus taches y aquí enrisé un poquito y así hice el diseño y ustedes saben algo esta fue la cortina más difícil de hacer esta fue más difícil que la otra porque yo no sé porque se me complicaba tanto hacer eso fue de noche que me puse a hacer este diseño de esa cortina y eso fue un lío un estrés yo no sé si era porque era muy tarde pero era que yo estaba aprovechando la energía eléctrica a la hora que fuera tenía que terminar ese trabajo y así va quedando miren así se ve pero estoy loca por ver ya como se ve con ese mueble y así ha quedado todo y ya por fin llegaron mis muebles y estoy súper contenta porque están mejor que nuevos no pensaba que iba a ser tanta la diferencia me ha encantado como han quedado y le quiero dar las gracias por haberse quedado aquí a ver este vídeo por compartir conmigo esta experiencia muchísimas gracias por estar aquí y ojalá que te haya gustado este vídeo y si te gustó por favor suscríbete regálame un like y si deseas dejarme algún comentario yo feliz de responderte y esto será hasta la próxima chao